Antes de que diga adiós. ¿Dónde estoy? Tengo que volver. Tengo miedo. No puedo hallarlo. El campamento. Levántate, Ned. Puedes hacerlo. Me duele. Debe seguir. Esa es mi chica. Vamos, vamos. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Sé fuerte, Nel. Sé fuerte, Nel. tú puedes hacerlo. Fueron quienes me guiaron hasta el campamento y me salvaron. ¿Cuánto llevan muertos? Cinco años. Fue la última vez que lo sentí cerca de mí. ¿Habías sentido su presencia antes de eso? Así es, a los diez años. Estaba en la escuela y tuve una premonición. Tuve la abrumadora sensación de que murieron de una forma espantosa. Me puse tan mal que me enviaron a la enfermería. Más tarde ese día mi abuelo vino a decirme que habían muerto en un accidente aéreo esa mañana en África. Siento tanto no haber podido despedirme. ¿Por qué crees que tu pasado está volviendo en sueños, Nel? Tal vez tenga que ver con Adam y conmigo. Él está demasiado presionado en su trabajo. Se ha vuelto callado, aislado. Desearía que mis padres estuvieran aquí aconsejándome. ¿Tu matrimonio está en problemas? No, aún podemos resolverlo. Es solamente que desearía conectarme con Adam. Por eso estás aquí. Creo que ya llegó el momento de pedirle que venga una sesión contigo. Adam nunca le hablaría a alguien más sobre sus problemas. Es un solitario. También perdió a sus padres de niño. Debió trabajar y madurar pronto. Eso fue algo que me atrajo mucho de él. Eso y su pasión. Siempre me buscaba, jamás me dejó tranquila. Y yo estaba lista para enamorarme. Todo sucedió tan rápido. Tres meses. Por curiosidad, ¿cómo reaccionó a eso tu abuelo? ¿Mac? Oh, lo adora. Siempre lo ha hecho. Jamás me agradó Adam. Eso no es cierto, Mac. Tú le diste su primer empleo en Walters y Arsdale después de que nos casamos. Sí, lo sé. Pero luego se fue después de tres años para instalar su propia firma de arquitectos. Y según tú mismo dijiste, eso fue lo mejor que pudo haber hecho. Antes de que se pusiera en contra mía. ¿Pero de qué estás hablando? Él jamás se puso en tu contra. Tú ibas a quedar en mi lugar en el Congreso cuando me retirara. Y lo habrías hecho, pero Adam te convenció de lo contrario. Adam no me convenció de nada. Decidimos esperar hasta después de que tuviera hijos. ¿Y dónde están ellos? Uy. Neil, hemos estado teniendo problemas con Bob Gorman porque no quiere postularse para un segundo periodo. Eres la única que puede guardarle lugar al partido. Tienes el nombre y la habilidad política para ganar. No olvides que tengo un empleo. Escribo una columna y por si no lo sabes, soy buena en eso. Ya sé que es una gran columna. Eres una espina clavada para los políticos. Pero acéptalo. Tú sabes que estás deseando volver a lanzarte al ruedo. Pero no es tan simple, Mac. Desde luego que lo es. ¿Por qué te pasaste todos esos veranos conmigo? Recuerda, yo te preparé ese escaño porque tú lo deseabas. Porque sabías que llegaría tu día. Aquí está, Neil. Aprovecha el momento. Si no siempre lo lamentarás, siempre. Parece que van a aprobar mis diseños para el complejo de las Torres Vandermeer. Hoy veré a Peter Lang y Sam Krause en el bote. Si todo sale bien, estaré empezando en un mes. Sería fantástico. Sé cuánto significa el proyecto para ti. Para los dos. Me conocerán como arquitecto. Y estarás orgullosa de mí, Neil. Adam, ¿ya viste esto? El fiscal del distrito está acusando a tu antigua firma, Waldersey Arsdale, por soborno. Es cierto. ¿Y crees que te interroguen? Pues tal vez. Dile a Mac que no se preocupe. Prometo no ensuciar el sagrado nombre de la familia. No estoy preocupada por lo que piense él. Por favor, Neil, no soy idiota. Ya sé que tu abuelo te ha estado convenciendo para que entres al Congreso. Es cierto. Decidí ocupar el puesto de Mac y quiero pensar que cuento con tu apoyo. ¿Contar con mi apoyo? ¿Qué intentas, solicitar mi voto? No es justo, Adam. Yo sé que no quieres que vuelva a la política, pero hace dos años rechacé esta oportunidad. Me convenciste de que era lo mejor para nuestro matrimonio. ¿Yo te convencí? No, no, no. Acordamos que nos iría mejor sin tener a Mac diez horas al día aconsejándote todo el tiempo. No tiene por qué ser así. Yo siempre te he estado apoyando en tu carrera. Solo estoy pidiendo lo mismo de tu parte. Suficiente. No se hable más. Pues lo siento, pero esto es algo que voy a hacer por mí. Haz lo que tengas que hacer, Neil. No interferiré en los planes que Mac tiene para ti. ¿En serio? Iré al centro después de la reunión. No me esperes. Bien. Tal vez sería mejor que no volvieras. ¿Cómo estaba fundedado? ¿Cómo se rompió? No veo. ¡Hey! ¿Cómo se rompió? ¿Hola? Espero que Adam se haya portado bien cuando estuvo trabajando en Walters y Ardell. Tranquilo, Mac. Hablé con Adam. No tienes de qué preocuparte. Me preocupas tú. Podrías perder tu oportunidad de ganar la elección. Si sabe algo, debería decirnoslo primero antes de... Mac, él es mi esposo y lo amo. Yo le creo. Debería ser suficiente. De acuerdo, diputada. Te quiero mañana a las 10 para presentarte a todo el personal. No llegues tarde. Nunca lo hago. No llegues tarde. 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 esta mañana y los olvidó. Creo que los vi arriba. Iba a llamarle. Seguro que él también iba a hacerlo. Está entusiasmado con la reunión. Ya sabes cómo es planeando las cosas. Se pierde en los detalles y olvida todo lo demás. ¿También tú irás con ellos? No me lo perdería. Bueno, Adam no lo permitiría. Él quiere que... Él tiene suerte de tenerte, Winifred. Solo espero que no esté abusando demasiado. No importa. Es más agradable trabajar con él que en Walters y Arsdale. Me encantó que me pidiera que le ayudara a iniciar su propia firma. Bueno... Las horas extra no me molestan. ¿Ni en un bote? Me encantan las reuniones en su bote. Me fascina estar en el agua, aunque sea por negocios. ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Nada. Bueno, tendremos que invitarte a nuestro bote. Pero esta vez era solo para pasear. Me encantaría. Gracias, Nel. Muy bien. Un poco hacia atrás. Eso es. Despacio. ¿De acuerdo? Eso es. Hola. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Vaya sorpresa. Odio tener que hacer esto, pero... nos reuniremos con Adam. Sam Krause y Peter Lang me quieren ahí. De acuerdo. ¿Y qué? No sé. Tal vez quieren despedirme con estilo. ¿Y por qué te despedirían? ¿Pasó algo malo? No. Es broma. Estaré bien. Además, tú podrías mantenernos con tu empleo, ¿no? ¿Sabes qué, amor? Te sentirías mejor si me dijeras que ha estado preocupándote los últimos días. Dime. Es tarde. Cuídate. Te amo. Yo también a ti. Lo siento. ¿Dónde guarda Adam lo bueno? Sé que él no bebe esta porquería. No sé por qué se queja Krause. Hay suficiente para embriagar a un batallón. ¿Esa es la idea? Por ti. Y el trato que te dará todo lo que quieras. No lo habría logrado sin ti, Winnie. Lo siento. No quise interrumpirlos. Descuida. Gracias por venir. Brindamos por el nuevo complejo Bandermere. Y tú serás parte importante. Bien. Jamás olvido a mis amigos. Disculpen. Adam Collief. Sí, Peter. Aquí estamos, esperándote. ¿Todo está bien? No, no. Mejor hagámoslo en otro momento. No quiero tratar con Sam ahora. Sí. Adiós. ¿Qué pasó? Pues, Lang tuvo un accidente. Está muy lastimado y no podrá venir. ¿Qué quieres hacer? Lo que vinimos a hacer. Tú puedes ayudarme. No, no. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué pasa? Quisiera contar con tu apoyo. ¿Apoyo? ¿Qué intentas, solicitar mi voto? Jamás me agradó Adam. No me esperes. Tal vez no deberías volver. Incendio en la mansión Vantermeer. Una mujer muere. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Quisiera acabar con esto, detective. Entiendo, diputado. Solo un par de preguntas más. Descuidame acá. ¿Cuál era la relación de su esposo con Sam Krause? Sam tiene una compañía constructora que hizo varios trabajos para la compañía de Walter y Arsdale también. Adam trabajó ahí. Creo que estaba pensando usar a Sam para el complejo de las Torres Vantermeer. ¿No están siendo ellos investigados por soborno? Sí. Debes saber que Adam ya no estaba asociado con ellos. ¿Y Peter Lang iba a financiar el proyecto Vantermeer, señora? Así es. Adam era el arquitecto y hasta donde sé iba a reunirse en el bote con ellos. ¿Eso es todo? Solo una pregunta más. Señora Colyph, ¿no sabes de alguien que quisiera asesinar a su esposo? No. Todo el mundo quería a Adam. ¿Acaso no fue un accidente? Lo sabremos mañana, pero basándonos en los restos del bote, la explosión fue mucho mayor que la provocada por una fuga de combustible. Será todo por hoy. Mi nieta necesita descansar, por favor. Claro. Lamento haberla hecho pasar por esto. Yo buscaré la salida. Dios. Lamento mucho lo sucedido. Hola, George. Hola. ¿Qué dijo la esposa de Colyph? Bueno, al parecer todo el mundo lo adoraba. También adoraban a Kennedy. ¿Algo más? ¿Has oído hablar de Sam Krause? Claro. Krause es testigo clave en un caso de corrupción. ¿Por qué? Bueno, al parecer era el invitado de honor ayer. ¿En serio? No fue un accidente. Tengo una larga lista de personas que desearían impedir que testificara. La señora Colyph dice que los demás eran su esposo, su asistente, Winifred Johnson y un importante constructor, Peter Lang. ¿Lang? Lang, no, pero algo no está bien. Sí, mira esto. ¿Quién es Jimmy Ryan? Su esposa nos llamó. Dijo que estaba en la fiesta del bote ayer y que jamás regresó. Pero los testigos dicen que solo había cuatro cuando se fueron. Alguien perdió el bote. Así parece. Explota un bote en el puerto. Anda. ¿Nel? ¿Cómo te sientes, cariño? Yo diría que el regreso no luce nada prometedor. Bueno, no quiero sonar como político, pero tengo práctica perdiendo a personas que he amado. Bueno, sé cómo te sientes y sé que va a tardar en sanar. Lo siento, Mac. Aún no puedo creerlo. Amaba a Adam demasiado. Pero cuando se fue de la casa ayer, habíamos discutido. ¿Porque ibas a postularte? Sí. Habría excedido si hubiera tenido la oportunidad. Decidí hacer algunas averiguaciones, Nelly. Peter Lang jamás llegó al bote. Dicen que tuvo un accidente. Nada serio, pero tuvo que volver. Creen que la cuarta persona en el bote era Jimmy Ryan. ¿Lo conoces? Oí a Adam mencionarlo. Creo que trabaja en construcciones. Sí. La policía te hará preguntas sobre ese hombre. Van a querer una muestra del ADN de Adam. ¿El ADN de Adam? Recuperaron restos humanos. No se pueden identificar. Señor Lang, ¿por qué cree que Adam Coliff se fue sin usted? No tengo idea. Pero era un hermoso día. Tal vez decidieron cruzar el puerto. Se iban a ver por lo del complejo de las Torres Van der Meere, ¿cierto? ¿Acaso no iba a ser Adam Coliff el arquitecto? ¿Quién le dijo eso? Su esposa. ¿Qué? ¿No es cierto? La reunión era sobre las Torres Van der Meere, sí, pero no había elegido al arquitecto todavía. ¿Por qué los Coliff creyeron que sí? La esposa de Adam Coliff pertenece a una familia influyente. En mi negocio no es nada provechoso ofender a las personas muy influyentes. Temo que tendrá que ser más específico, ¿quieres? Él no era un buen arquitecto. Su diseño para el complejo era bastante mediocre. No tenía intenciones de utilizarlo. ¿Por qué lo creyó? Es una larga y aburrida historia. Bueno, para eso estamos aquí. ¿Les ofrezco algo? No, gracias. La vieja mansión Van der Meere es realmente un atroz ejemplo de la burocracia frenética. Un viejo edificio sobre una valiosa propiedad enaltecido por una serie de acontecimientos históricos. Lo compré creyendo poder hacer eso a un lado y construir mis torres, pero me sorprendió la resistencia a la que me enfrenté. En fin, mientras lo resolvía, Adam Coliff se vio muy astuto y compró la propiedad de al lado. Pero no tenía ningún valor mientras la propiedad Van der Meere fuera intocable, así que no vi cuál era la urgencia para adquirirla. Pero algo pasó. Por supuesto que algo pasó. La mansión Van der Meere convenientemente quedó hecha cenizas. Y Coliff se quedó sosteniendo el as. Ofrecí el doble de lo que él había pagado. Pero no era lo que tenía en mente. Pensó convertir la venta de la propiedad en un contrato para sí mismo como arquitecto. ¿Para qué verse en el bote? Para ser mi oferta final. Una que no podía rehusar. Parece muy seguro de que se la iba a vender. Oh. Adam se consideraba a sí mismo un estupendo arquitecto y hombre de negocios, pero era un completo estúpido. Habría vendido. Porque sabía que jamás usaría su diseño. Averigua lo que pueda sobre la propiedad que Coliff compró. La hora del incendio parece muy conveniente. ¿Qué opinas de Lang? Se ve demasiado bien después de sobrevivir al accidente que le impidió cerrar un buen trato. ¿Hola? ¿Nel Coliff? ¿Sí? Su esposo habló conmigo anoche. ¿Quién es usted? Quería decirle que... No se preocupe por la pelea. No fue culpa suya. La muerte de Adam aún no me parece real. Sigo esperando que llame y se disculpe por el retraso. Es normal cuando se pierde un ser amado abruptamente. Lleva tiempo sanar una herida así. Todavía no quiero dejarlo ir. Necesito más tiempo para despedirme. ¿Nel? ¿Hay algo más de lo que quieres hablar? Sí. Recibí una llamada esta mañana a una mujer. Dijo haber hablado con Adam anoche. ¿Anoche? Debió ser alguna loca. Tal vez leyó el periódico, no sé. ¿Qué más te dijo? Nada. Colgué el teléfono. No. Jamás creí que llegaría a sentirme tan sola. No. ¡Gracias! 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 No. Es muy extraño, tantas personas, pero no hay ningún amigo de Adam. Vinieron por ti, Inel. Lo sé, son buenas personas, pero ¿por qué no se presentó nadie por Adam? ¿Dónde están sus amigos? Era muy difícil poder conocerlo. Era un hombre muy reservado. ¿Quién lo odiaría tanto para asesinarlo? ¿Por qué? No lo sé. Señora Culliff. Hola, señor McDermott. Soy Lisa Ryan. Jimmy Ryan era mi esposo. Disculpe, traeré el auto. Sí, la reconozco por los periódicos. Lamento lo de su esposo. Quería saber si podríamos hablar en privado. No la molestaría si no fuera importante. Claro. La llamaré. Hemos venido a presentarle nuestras condolencias. Perdí a mi esposa hace dos años en un accidente y sé que esto es difícil para usted. Gracias. Oiga, lamento ser insistente, pero debo hacer mi trabajo. ¿Era Lisa Ryan con la que hablaba, cierto? Sí, así es. ¿Qué tan bien conocí a los Ryan? No los conozco. Adam trabajaba con Jimmy Ryan y ahora acabo de conocer a su esposa. ¿De qué estaban hablando? ¿Me están investigando, detective? No, claro que no. Bien. Porque estoy segura de que eso no le gustaría a mi abuelo. ¿Crees que miente? No, es demasiado lista. No para mí. De acuerdo. Escúchame, le agradezco que te dieras el tiempo para verme. Sé lo difícil que han sido estos últimos días para ti. ¿Sobre qué querías hablarme, Peter? ¿Sabías que Adam había creado un diseño para el complejo que estoy construyendo? Sí. Y estaba muy entusiasmado. Bueno, yo también lo estaba con el diseño que realizó. Era un arquitecto muy creativo. Todos lo extrañaremos mucho. Gracias. Desafortunadamente, ahora que no está, deberé comenzar otra vez. Y un nuevo arquitecto, de seguro, tendrá otro concepto. Puedo entender eso. Debes saber que en agosto, Adam compró la propiedad que está junto a la mía. Pagó casi un millón de dólares por ella. Sí, también lo sé. Esa propiedad también era parte del trato del que hablaríamos. Su valor actual es de 800 mil dólares, pero estoy dispuesto a ofrecerte tres millones. ¿Por qué estás dispuesto a pagar tanto? Si tengo tu propiedad, tendré el espacio para darle a mi complejo una presencia más impresionante y, claro, eso aumentará el valor de mi aventura. Entiendo. Pero si decides no vender, temo que lo tuyo se devaluará simplemente por la imponente presencia de las torres. Voy a tener que pensarlo. Lo entiendo. Aún quedan un par de semanas antes de presentar las últimas ofertas. Neil, ¿son ciertos los rumores de que te postularás para ocupar el puesto de tu abuelo? Yo jamás discuto rumores, Peter. Ah, eso me suena a una estrategia de campaña. Pero debes saber que si decides hacerlo, tienes mi apoyo en todos los sentidos. Gracias. ¿Señora Colley? Su esposo intenta contactarla. Soy Bonnie Wilson. Lo siento, sé que no debí presentarme así, pero no tenía otra elección. Adam me habló desde un plano espiritual. No pienso escucharla. Él dijo, no olvides a tus padres. hallaron la forma de despedirse y también yo lo haré. No esperará que crea eso. Llámeme. Cuando esté lista. Debo ser honesta. No creo que termine a tiempo. Neil, debemos hablar. Eres muy generoso. Te llamaré cuando termines, ¿sí? Bien, adiós. ¿Quién era? Brian Wood, mi editor. Extendió mi fecha de entrega. Me dará el tiempo necesario para superar lo de Adam. Neil, no hay una manera fácil de decirlo, pero... Mac, solo di lo que me viniste a decir. Robert Walters y Len Arsdale fueron a verme. Un grupo de contratistas dijeron haber aceptado sobornos. Parece que Adam estuvo involucrado cuando estuvo trabajando ahí. No puedo creerlo. Es muy fácil culpar a un hombre que ya está muerto. ¿Acaso alguien dijo que le había ofrecido dinero a Adam? Dicen que Winifred era la intermediaria. ¿Winifred? Ella conocía bien el negocio. Sería más fácil para ella tener un socio que manejara los arreglos. ¿Y no crees que es posible que al morir a Adam tuvieron al perfecto chivo expiatorio? ¿De dónde obtuvo el dinero para comprar la propiedad junto a la mansión Van der Meer? Yo se lo presté de mi fideicomiso. Si Adam aceptaba sobornos, ¿dónde está todo ese dinero? Porque yo no lo he visto. ¿Y por qué me pediría prestado a mí? Si se sabe que él estaba involucrado en un escándalo por sobornos, te será muy difícil tener el apoyo que necesitas. Hola. Señora Culliff, soy Lisa Ryan. Nos conocimos en la misa. Jimmy fue despedido hace años por ser honesto y reportar el uso de pésimos materiales. Fue reportado. No volvió a trabajar hasta que su esposo le dio un empleo con Krause. Estábamos desesperados. Y sé lo agradecido que Jimmy estaba por eso. Adam siempre me habló muy bien de él. Estábamos saliendo de nuestras deudas. Pero Jimmy no era igual. Él estaba deprimido, él no dormía, perdió el apetito. ¿Dijo por qué? No. Era un excelente hombre. Era un buen padre y tan honesto. Creo que era algo en el trabajo. ¿Por qué cree eso? Sé que apenas nos conocemos, pero... Estoy asustada. Y... Necesitaba hablar con alguien. Puede confiar en mí, Lisa. Esto fue lo que encontré en el taller de Jimmy. Son 50 mil dólares. Jimmy jamás los tocó. Sé que jamás fue abierto. Creo que es dinero sucio. ¿Cree que Adam tuvo algo que ver con esto? No lo sé. Pero después de que Adam puso a Jimmy en la nómina de Krause, algo terrible debió haber pasado. Tuvo que ver con... lo que Jimmy y Adam estaban trabajando. ¿Usted cree que Jimmy era el objetivo de esa explosión? Ese día él... fue a verme al trabajo. Y... jamás lo había hecho antes. Y lo último que dijo fue... lo siento. Era como si... supiera que algo iba a pasarle. Sé que parece una locura. No, no lo es. Por ahora vamos a mantenerlo en secreto. Porque quien se lo dio a Jimmy, si era una especie de pago, tal vez vayan a buscarla. Podría guardarlo. Es que con eso en casa no creo que pueda dormir. Los niños pueden verlo. De acuerdo. Mientras tanto... voy a averiguar si Adam sabía algo sobre esto. ¿Adam? No la entiendo. Tampoco estoy segura de entender, pero por ahora... voy a intentarlo. me lo dio en un cumpleaños. Me lo dio en un cumpleaños. Debo ser honesta con usted, Bonnie. No estoy segura de poder creer en esto. Descuide, estoy acostumbrada. Ahora dejemos que Adam se ponga en contacto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Adam está aquí. ¿Puede verlo? En mi mente, tan solo. Pero, siéntese usted un amor eterno en él. Él está junto a usted acariciándola en frente de un dinosaurio. ¿Eso tiene sentido? El Museo de Dinosaurios de Dakota fue ahí donde se me declaró. Dice que quiere disculparse. Su última vez juntos, antes de que falleciera, tuvieron una discusión. Dice que la culpa fue suya. Él dice que fue por algo que usted quería hacer y él estaba dificultándoselo. Empieza a desaparecer. Dígale que lo amo, que lamento haber discutido. Dígaselo. Adam no se quiere ir. Lo veo con más claridad. Luce complacido. Dice que inicia un nuevo capítulo en su vida. Necesita hacer algo para liberarse. La campaña. Eso es, está sonriendo. Dice que regale sus cosas personales, su ropa y... que usted sabe dónde. Que él no... Que él no... ¿Él no qué? Dice que debe dejarlo ir. Él no está solo. Ha visto a sus padres. Habla de un campamento. No tengas miedo. Cuando te pierdas, yo te mostraré el camino. De nuevo se está yendo. No, Adam. Su bote, ¿sabe quién provocó la explosión? Se desvanece. Me muestra unas torres. Y dice... que es peligroso. Apártate de las torres, Nel. Apártate. ¿Qué ocurre? Que se aleje de Peter. Aléjate de Peter, Nel. ¡Ah! ¿Tiene fuertes hábitos, señora Colif? Siempre sigue esta ruta. No me agrada saber que me sigue, detective Brennan. Admiro su disciplina. Cuando mi esposa murió, no me sentía motivado para ejercitarme y vea los resultados. Bueno, puede acompañarme cada vez que se sienta motivado. ¿No cree que puede ser peligroso correr sola? Lo que creo es que mejor debería ocupar su tiempo siguiendo a quien pudiera beneficiarse con la muerte de Adam, ¿no lo cree? ¿Como Peter Lang? ¿De qué hablaron en su oficina? Está queriendo comprarme una propiedad. La que su esposo compró junto a la mansión Vandermeer, ¿verdad? Así es. Señora Colif, Peter no tenía intenciones de contratar a su esposo como arquitecto del proyecto. Adam adquirió la propiedad para comprarle el empleo a Lang, pero según Lang eso jamás iba a pasar. Peter quería la propiedad de Adam y creo que habría hecho lo posible para conseguirla, incluyendo explotar su bote. ¿Por qué iba a mentirme a Adam sobre Peter Lang diciendo que sería su arquitecto? Por lo que todos mienten. Ocultaba algo. ¿Conocía bien a Winifred Johnson? Ah, casi nada. Ella dejó Walter C. Arsdale con Adam. Decía que era buena asistente. ¿Por qué? Hallamos su bolso flotando sobre el mar apenas estropeado. Jamás parecería que estuvo en una explosión que aniquiló todo lo demás. Encontramos esto adentro, la llave de una caja de depósito. No sabemos de qué banco porque no puede rastrearse. ¿Sabe por qué una asistente que gana 40 mil al año necesitaría una caja de depósito de seguridad? No, no sé por qué. Bueno, tampoco su madre, quien está viviendo en un asilo sumamente costoso además que su hija estaba pagando. Todo es muy interesante. No, le diré que es interesante. Hasta ahora no hay una identificación positiva de su ADN. Ya tenemos a Krause y a Ryan, pero no a Winifred Johnson. Rhoda no quiere aceptar la muerte de su hija. Está muy enojada. Winifred era una hija devota. Jamás faltaba a sus visitas. Sé que va a echarla mucho de menos. Era la única visitante que tenía. ¿Señora Johnson? Hola, soy Nell McDermott, esposa de Adam. Adam Collier. No sé por qué mi Winnie dejó su empleo para trabajar con su esposo. Le iba bien donde estaba. Le dije que no lo hiciera, pero no me hizo caso. Y veía qué ocurrió. Lamento mucho lo de Winifred. Sé lo triste y sola que debes sentirse. Lo siento. Y si lo prefiere, me iré. No fue su culpa. Solo que no sé qué voy a hacer ahora. Winnie pagaba este lugar. No podré quedarme ahora que ya no está. Tal vez ella le dejó algún seguro con el que pueda pagar sus gastos. Yo no sé nada sobre ningún seguro. ¿Y su caja de seguridad sabe en qué banco la tenía? ¿Para qué querría ella una caja de seguridad? No tenía nada que fuera tan valioso. ¿Sabe dónde guardaba sus papeles importantes? En su escritorio, en el departamento. El mismo en el que hemos vivido desde que era una niña. Yo aún estaría ahí si no fuera por esta artritis. Tal vez algún vecino podría buscar por usted. No quiero a los vecinos metiéndose en mis asuntos. Y no he hablado con ninguno desde que vine aquí. Bueno, debe haber alguien que pueda hacerlo. ¿Un amigo de Winifred? No los conozco. Pero tuvo un novio recientemente. Habló de casarse, pero él jamás vino aquí. Su nombre era... Harry, me parece. Señora Johnson, yo podría ir allá a buscar por usted, si lo desea. Su abuelo es McDermott, ¿cierto? Sí, así es. Es un buen hombre. Honesto. Sí. Voté por él en la elección. Winnie lo mandó a hacer para mí con una de sus medallas. Ganó en primer lugar. Era campeona de natación en la escuela, toda un Esther Williams. Ella era todo lo que una madre desearía. Voy a buscar los papeles del seguro de vida de su hija. Pero mientras tanto, la señora Johnson necesita de ayuda económica. Qué gentil. Pero Winifred adelantó el pago de los próximos diez años. Todo está cubierto. Hola. ¿Qué averiguaste? No mucho. Ella está jugando sus cartas bastante bien, pero sabe más de lo que dice. ¿Tú qué averiguaste? Bueno, todavía no hemos tenido noticias de Dakota sobre Collive, pero las tendremos pronto. Aunque tengo algo sobre la propiedad Kaplan que compró. Resulta que el lugar era el almacén de un negocio de pieles de una familia que quebró hace unos veinte años. Ahora, Collive se lo compra a Ada Kaplan por unos ochocientos grandes. El precio del mercado. Pero después de pagar el impuesto de propiedad y la deuda de una tarjeta de crédito, se queda solo con doscientos mil dólares. Ah, vaya suerte. Sí, y no es todo. Estaba viviendo ahí cuando él vendió, así que se mudó. ¿A dónde crees? ¿El Ritz Carlton? Cerca. A la mansión Van der Meer. El lugar estuvo abandonado por años. La policía siempre estaba sacando vagos de ahí. Quizá tenía miedo de que se le acabara el dinero. Al mes el lugar se quema con ella ahí. Y el almacén Kaplan triplica su valor, permitiendo que Adam Collive obtenga una fortuna vendiéndosela a Lang. ¿Crees que lo hizo? Creo que hay alguien que debe estar pensando que lo hizo. El hijo de Ada Kaplan. Jed Kaplan. Hola. Gracias por haber venido tan pronto. No es nada. ¿Ya averiguó algo sobre el dinero? No. ¿Usted sabe quién es Winifred Johnson? No, bueno, lo que leí en el periódico que trabajaba para su esposo y... ¿No estaba en el bote? Sí. Empezó a trabajar con Adam en Walters, Searsdale. Conozco el nombre. Jimmy trabajó para ellos en un par de edificios que diseñaron. Bueno, están siendo investigados por aceptar sobornos. La policía cree que Winifred estaba involucrada. Ella tenía una caja de depósito. Pagaba un costoso asilo para su madre y pagó 10 años por adelantado. Un lugar así debe costar unos 5 mil dólares al mes. Haga la suma. Es medio millón de dólares. ¿Con un salario de asistente? Tal vez alguien quería que desapareciera. Parece que sí. La policía cree que ella tenía algún cómplice. Y sospechan de Adam, pero todavía no puedo creerlo. Tal vez Peter Lang era su cómplice. ¿El de la constructora importante? Sí. ¿Puede traerme eso? Sí. Adam compró un terreno que Peter Lang quería, pero no quería vendérselo. Creo que Peter Lang estaba envolviendo a Adam, convenciéndolo de que iba a construir las torres con él. Porque de ese modo obtendría la propiedad de Adam. ¿Y Jimmy qué tiene que ver? Jimmy trabajaba para Krause, no es así. Y Krause iba en el bote, así que supongo que Jimmy estaba haciendo los pagos. Jamás sería parte de eso. Yo le creo, Lisa. Oiga, tal vez él escuchó algo y le pagaron para que no lo dijera. Lo sé. Es lo que temo. Es por eso que estaba ahí todavía. No rechazó el dinero. Temía no volver a trabajar. ¿Y si Peter Lang arregló lo de la reunión con quienes pudieran perjudicarlo, explotó el bote y fingió lo del accidente como coartada? Sí. Hay que ir con la policía. No. La policía sabe lo que yo. Y están convencidos de que Adam era parte de todo junto con Winifred. No creo que fuera así. Necesito saber la verdad, al igual que usted, respecto a Jimmy. ¿Y qué haremos? La madre de Winifred me dio las llaves de su departamento. ¿La madre de Winifred? ¿Ella sabe algo sobre esto? No. En lo que a ella concierne, su hija murió en el accidente del bote. Es solo una madre dolida, sin amigos ni familia. Es triste. Le ofrecí ayudarle. Me sentí mal por ella. ¿Qué quiere que haga usted? Iré al departamento a buscar una póliza de seguro y... Realmente me gustaría mucho que me pudiera acompañar. Sí. Mis hijos vuelven a las tres de la escuela. Solo debo estar ahí cuando el autobús llegue. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabes? Es extraño. No es como yo pensaba que sería. A veces la he visto en la televisión discutiendo con políticos. Siempre imaginé que sería más dura. No me ve antes de mi café de la mañana. ¿Y si nos equivocamos? Si Adam y Jimmy estaban involucrados como la policía cree. No quiero tener que pensar en eso ahora. Está asustada. Creo que me da más miedo lo que Adam pudo haber ocultado. Más que las personas que lo asesinaron. Sí. Gracias por venir conmigo. Esto es deprimente. Como una película de Betty Davis. Siento que estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Ella le dio las llaves, ¿no? Sí. Bien. Dije que vendría a buscar una póliza de seguro, pero la verdad es que vine esperando hallar algo que me ayude a exculpar a Adam. Eso no es malo. Es tener fe. Campeona estatal nado libre, 1973, Winifred Johnson. Su madre dijo que era campeona. Debía estar muy orgullosa. ¿Orgullosa? Esto parece un altar. Cielos, ¿qué es esto? Claras muestras infantiles de afecto. Winifred ama a Harry. ¿Es la misma Winifred del 73? Debe ser. Su madre dijo que tenía un novio llamado Harry. Nada de esto es normal. Es la conducta de un adolescente. Se anuncia la boda de Winifred Johnson y Harry Reynolds. ¿Está bien? No debería estar aquí. ¿Por qué? No. No lo sé. Quieren matarme. No lo sé. No puedo respirar. Salgamos. Vámonos. Dios mío. ¿Se siente mejor? Sí, estoy bien. Tengo ciertas demoliciones. Casi me mata del susto. Casi me muero del susto también. Aneu. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Gracias. ¿Quién es usted? Dios. No lo haga. ¿A qué es lo que quiere? Tiene tres millones de dólares. Ustedes creen que pueden comprarlo todo. Con un cheque y se olvidan de sus problemas. Si algo se interpone en su camino, lo queman. ¿Es como su esposo hace negocios? Mi esposo falleció ya. Sí, ya me enteré. Supe que tuvo un accidente. Qué lástima, iba a ganar mucho con el almacén que compró. Así es. Yo ya lo sabía. Sabía todo. Dígame. ¿Qué sacaría Jimmy Ryan de eso? ¿Un buen bono y un reloj de oro? No tengo idea de lo que está hablando. ¡No me mienta! Por favor. La he estado vigilando. Y todos van a pagar. ¡Mac! ¡Lil! ¿Qué rayos sucede? ¡Mac! ¡Mac! Creo que debería ir contigo, Mac. Solamente es la clavícula. No fue peor en la Segunda Guerra Mundial. Eras más joven, entonces. Pero igual de resistente. Quédate aquí y habla con la policía. Veme mañana. ¿Seguro? Sí. Ven. Que no lo sepa la prensa, Neil. Al menos hasta que sepamos quién era ese loco. ¿Y cómo vamos a resolverlo? ¡Mac! En realidad no me interesa. A quienes te apoyan, sí. De acuerdo. De acuerdo. Te quiero. Tengan mucho cuidado con él. Todo va a estar bien, Mac. Es rudo. Siempre le di mi voto. Escuche, le preocupa que lo sepa la prensa. Bueno, veré qué puedo hacer. ¿Queremos que nos ayude a hacer un dibujo de su atacante mañana en la cafatura? De acuerdo. ¿Y luego podría mostrarme la oficina de su esposo? No sé qué es lo que está esperando encontrar ahí, pero lo haré. ¿Y qué hay de usted? Le pondré a un oficial aquí esta noche. ¿Va a estar bien? Yo soy la nieta de Mac McDermott, ¿recuerda? Estupenda idea. Gracias. Gracias por todo. Gracias por ir a la jefatura, señora Coliffe. Haremos circular el dibujo hoy mismo. Solo dígame en él. ¿Ya está mejor? ¿Pudo dormir? Sí, lo hice. Y gracias por la guardia. ¿Este es el escritorio de Johnson? Sí, la oficina de Adam es esa. Oiga, ¿ya averiguó en qué banco está la caja de depósito de seguridad? No, pero lo haré. Ay, ¿por qué estará cerrado? Averigüémoslo, ¿quiere? Nada inusual. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Sí, el mismo cordón y tipo de papel. ¿Tiene idea de cuánto hay ahí? 50 mil dólares. Lisa y yo creemos que fue un pago para que su esposo se mantuviera callado. ¿Un pago de 50 mil? ¿Sería más barato matarlo? Entonces, ¿para qué se imagina que era? Creo que por ensuciarse las manos, de no estar muerto lo interrogaría por lo de la explosión. Escuché, ella está convencida de que Jimmy jamás habría hecho algo así. Pues le sorprendería saber de lo mucho que son capaces, sobre todo si están desesperados. Un par de niños, cuentas por pagar. ¿Usted cree que Jimmy estaba en lo de los sobornos? Jimmy era solo un empleado, pero trabajaba para Sam Krause. Y Winifred Johnson le dio 50 mil grandes por alguna razón, por algo, lo puso en ese bote y lo mató. Nel, ¿qué otros secretos me está ocultando? Le he dicho todo lo que sé. Sí, esto no me lo había dicho. Lo siento, Lisa acudió a mí, me lo confió. Temía que Jimmy se volviera parte de la investigación. 50 grandes lo convierten en parte de la investigación. Y el retener cualquier tipo de evidencia, podría ponerlas en prisión. Aquí encontré el dinero. ¿Sabe cuándo pudo haberlo recibido? Fue en agosto. Estaba deprimido. Lo recuerdo porque empezó a beber la noche que regresó. Él no acostumbraba a hacerlo y le pregunté que qué ocurría. Y dijo que estaba preocupado por el trabajo. Lo cual no tenía sentido porque ya estaba trabajando para Sam Krause. ¿Y sabe usted qué día, con exactitud? Me parece que la noche que se quemó la mansión Van Der Meer, Jimmy lo vio en las noticias una y otra vez. Lo tenía muy afectado. Como si fuera su propia casa. Jack, ¿sabes qué es esto? Una noticia, 24 de agosto. La historia, el incendio de la mansión Van Der Meer. Creo poder probar que Winifred Johnson le pagó a Jimmy Ryan 50 grandes para hacerlo. Eso explicaría el ataque a la esposa de Colif. ¿Por qué? Este es Jeff Kaplan. Tiene su historia. Robo de tiendas, autos, un vago habitual. ¿Cuál es la conexión con él, Colif? ¿Hay una dirección? Parece que tenemos a un loco en nuestras manos. Sí. Jack. ¿Qué? ¿Quién se beneficiaría más con el incendio de la mansión Van Der Meer? No lo sé, Adam Colif. Sí, Colif buscaba beneficiarse, pero el ganador sería Peter Lang. Sin casa, adiós a los obstáculos. Siempre y cuando Colif vendiera. ¿Y tú crees que Lang se cansó de esperar? ¿Y contrató a Kaplan para quitar a Colif de en medio? Y ahora va atrás de la viuda por la propiedad. Hora de morir. ¿Qué es? Envíe a alguien a su casa enseguida. Aguarden, aguarden. Ya voy. Esperen. Ya voy, ya voy. ¿Hola? Su nombre es Jed Kaplan, un criminal de poca monta. Su madre le vendió la propiedad a Adam. Terminó viviendo en la mansión Van Der Meer y quedó atrapada la noche que la quemaron. Por Dios. ¿Y por qué me buscaba? Adam no tuvo que ver con lo de esa mansión. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Nell, a Jimmy Ryan le pagaron 50 grandes para quemar la mansión. ¿Lisa lo sabe? Sí. Si quien pagó fue Winifred, de seguro Adam estaba involucrado en esta historia. Pues yo no estoy dispuesta a creerlo sin tener pruebas. Temo que esas pruebas se destruyeron en la explosión. Podría ser que no. ¿Ha oído hablar de Harry Reynolds? No lo he oído jamás. Rhoda Johnson dijo que Winifred tenía un novio. Su nombre era Harry Reynolds. Parece que estaba planeando casarse con él. ¿No cree que es raro que él no se haya parecido? ¿A dónde quiere llegar? Yo creo que Winifred explotó el bote de Adam y se las arregló para escapar. Tendrá algo que apoye esa idea, ¿verdad? Fe en Adam. Bueno, de acuerdo. ¿Y cómo es que este Harry Reynolds encaja en su historia? Bueno, utiliza los contactos de Winifred para hacer los pagos. Juntos hacen una fortuna, pero no pueden gastarla sin que se note, así que deben eliminar a quienes puedan exponerlos, Krause y Lang. ¿Dejó a Adam fuera de su lista? Porque creo que también utilizaron a Adam. Adam con frecuencia decía que nunca habría dejado Walter si Arsdale, si Winifred no se hubiera ido con él. Ella lo convenció de que comprara la propiedad Kaplan y la usara para que Lang lo contratara. ¿Y? Winifred y Harry le pagaron a Jimmy Ryan para que quemara la mansión, lo cual le permitiría a Lang construir su complejo. Ella organiza una reunión en el bote para eliminarlos con una bomba de tiempo y luego salta antes de que explote. Es una teoría descabellada. Era campeona de natación. ¿Por qué cree que pagaría 10 años adelantados por los gastos de su madre? Porque sabía muy bien lo que pasaría. Eso explicaría por qué aún no encontramos su ADN entre los restos, ¿verdad? Eso es posible, pero aún no estoy seguro de que Lang y Kaplan no tuvieron nada que ver con la explosión del bote. Ambos tenían un motivo. ¿Qué tienes? No forzaron la entrada. Quien haya entrado no dejó ninguna huella. ¿Winifred podría haber obtenido una llave de su casa? No le habría sido difícil. ¿No creerán que Winifred asesinó a Kaplan o sí? No, no fue ella. Quien asesinó a Kaplan tenía manos muy fuertes. Pudo haberle pagado a alguien o darle la llave a este novio misterioso. Señora Coliffe, ¿qué estarían buscando en la recámara? No lo sé. Solamente había ropa de Adam en esas cajas. Yo estaba planeando donarla. Pudo ser solo una pantalla. El intruso entra y hace que parezca un robo y luego la mata cuando lo encuentra. Pero por suerte Kaplan llegó primero. ¿Y usted cree que Kaplan vino aquí a matarme también? Bueno, es agradable saberme tan popular. Voy a ponerle un oficial de guardia, señora. Hasta que lo atrapemos, usted debe considerarse el blanco. Supongo que puede probar que estuvo trabajando. Puedo probar lo que necesite. ¿Sabe? Empiezo a pensar que usted quiere acusarme de homicidio. No lo acuso de nada, señor Lang. Solo hago mi trabajo. Si Jeff Kaplan puso una bomba en el bote, es posible que alguien lo contratara para hacerlo y quien tuviera un motivo aparente debe ser investigado. Si se refiere a que mataría a Adam para adquirir su propiedad, no olvide que eso iba a discutirse en el bote ese día. Usted no me permitirá olvidarlo. Es hora de que empiece a dirigir sus preguntas a mi abogado, detective. Le darán su número cuando salga y ahora, si no le importa... Sabe, sé cómo hacen negocios los hombres como usted. Tal vez esté involucrado o tal vez no, pero apuesto a que si busco, descubriré algo que valga la pena. Jimmy no tenía idea de que la madre de Kaplan estaba en la mansión cuando se quemó. No podía creerlo cuando lo vio por televisión. Eso debió ser devastador para él. Tan solo él acceder a hacer algo así. No sabía que estaba tan desesperado. Debí saberlo, pero estaba tan ocupada con el trabajo y los niños. No, no diga eso. Eso es lo que creyó que debía hacer. No se culpe por la decisión que él tomó. Yo era su esposa. Se supone que debía saberlo. Estoy pasando por lo mismo ahora. He descubierto que Adam no fue tan honesto conmigo como debía. Usted estuvo ahí para él. Solo que él se perdió y cometió un error. Gracias. Lisa, quiero pedirle un favor. Hay una psíquica que dice que está en contacto con Adam. Me ha dicho cosas que solo sabíamos él y yo, pero... ¿Pero qué? Todavía no sé si debo creerle. Quisiera que hablara con ella sobre Jimmy, a ver qué le dice y si cree que le dice la verdad. me ha dicho es que le dice que le dice la verdad. ¿No? Ah, Jimmy está aquí. Me muestra a dos niños. Una niña y un muchacho. Está sonriendo. Son sus hijos. Sí. Dice que necesitan que sea fuerte para ellos. Dice que lamenta no estar para ayudarla. Siente haberla decepcionado. Algo pasó. Algo malo. Fue un accidente. Quería decírselo, pero no sabía cómo. Hay una mujer que lo acompaña. Es una mujer de edad. Está sufriendo. Está llorando. Él dice que lo lamenta, pero que no sabía. No lo sabía. Se está quemando. La mujer se quema. Oh, por Dios. Jimmy la asesinó. Jimmy lo hizo. Él la asesinó. Ya basta. No quiero oír más. Hay algo más, Lisa. Necesita que haga algo por él. Para ayudarlo. Siéntese. ¿Qué? Su amigo. Adam la necesita mucho. ¿Adam Collief? Sí. Él dice que su esposa debe dejarlo ir. Tiene que sacar sus cosas personales de la casa. Es muy importante y todavía no lo ha hecho. Tiene que llevarlas a una iglesia. ¿Qué iglesia? No lo sé. Dice que ella sabe. Dijo, dile que lo haga. Que lo haga esta noche. No logro entender. Dijo que usted sabía qué significaba y a qué iglesia es a la que se refería. Lo sé. Adam y yo donábamos nuestra ropa a la misma iglesia, pero lo que no entiendo es por qué. Debo hacerlo esta noche. No lo sé. ¿En serio cree que ella contactó a Jimmy? Sí. Segura que es idéntica. Estoy segura. Hablé con Brennan esta mañana. Dijo que aún no encuentran el banco. ¿Y piensa entregársela? Aún no. Ya tienen una. Otra no le servirá para encontrarlo más rápido. Y si saben que Adam la tenía, solo lo implicará en todo lo que está pasando. ¿Por qué Adam la tendría? No lo sé. Tal vez estaba con Winifred desde antes. Solamente sé que el día que ella fue por su saco fue el día que explotaron el bote. Y quien haya entrado a mi casa, tal vez estaba buscando esa llave. Y tal vez, tal vez Jet Kaplan no fue más que otra víctima. Es posible. ¿Así que usted cree que el mensaje para Bonnie de Adam y Jimmy para que se deshiciera de la ropa solo era para que pareciera que él la está protegiendo? Sí. De ese modo podrían recoger la llave. ¿De qué habla? Estoy pensando que si Winifred está con vida, tal vez le está dando información a Bonnie. ¿Y qué piensa hacer? Señora Johnson, visita. Le traje unas flores. Son hermosas, ¿no lo cree? ¿De qué me sirven las flores? No puedo comérmelas. Será mejor que me las lleve y las ponga en su habitación. Ay, gracias. Debí traer algo mucho más práctico. Winifred siempre acostumbraba a comprarme un pastelillo de café en la pastelería de la plaza. Sabía que la comida aquí es atroz. ¿Quiere que le traiga uno? ¿Puedo ir a comprárselo? ¿Por qué? ¿Por qué está siendo amable conmigo? ¿Cree que me debe algo porque Winifred estaba en el bote de su esposo? No. Usted perdió a su hija. Sé lo que debe estar sufriendo. Extraño a mi Winifred. La extraño demasiado. Debió ser una hija maravillosa por cómo cuidaba de usted. Jamás faltó una visita. Ella no deseaba traerme a este lugar. Tuvo que hacerlo. Tenía que trabajar y yo tenía que... Jamás pensé que ella se podría morir. Hablábamos de mi muerte y lo que ella debía hacer. Ella solía decir que renunciaría al empleo y que tomaría el primer vuelo a la nada. ¿Recuerda su última visita? ¿Cómo olvidarla? Fue un jueves. El día antes del accidente. Estaba molesta. Me dijo que tenía que haber pasado al banco, pero llegó ya tarde. ¿Al banco? ¿Recuerda qué hora llegó aquí? Debió haber sido después de las cinco. Yo siempre cenó a las cinco y estaba cenando cuando ella llegó. Sirvieron estofado. Los jueves hay estofado. Ella me trajo pastel de café. El banco cierra a las cinco. ¿Qué me decía? Yo dije que el banco cierra a las cinco. Debe haber un banco cerca. Yo no lo sé. ¿No dijo que iba a comprarme un pastel de café? ¿Sí? Esta llave está ligada a la investigación de un serio crimen. Debo llamar a la oficina del fiscal y notificarlo. Ellos vendrán con una orden de cateo antes de que anochezca. Si yo la puedo ayudar, naturalmente. ¿Sería una violación a la seguridad decirme a nombre de quién está registrada la caja? No estoy en condición de decirle eso. Se lo voy a facilitar. Sé que el nombre de Winifred Johnson está en la tarjeta. ¿Puede decirme si el nombre de Harry Reynolds también aparece en ella? En realidad, no puedo divulgar esa información. ¿Han abierto la caja esta semana? No conservamos registros de eso. Gracias, gracias por todo. Ah, señora Collief, olvida su paquete. Gracias. Es para una amiga que está en el asilo Old Woods y se merece cada bocado. Oye, Nell dejó un mensaje hace menos de una hora. No sé cómo, pero halló el banco. Está por el asilo donde vive la madre de Winifred Johnson. Pondría a esa mujer en la nómina. Pidamos una orden. Ya me adelanté. Y hay otra cosa. Hablé con mi informante en Dakota. Enviará un informe completo sobre Adam Collief en una hora. Dice que tenía más esqueletos en su clóset que una madame de Hollywood. ¡Nell! ¡Nell! Haré lo que pueda. Bueno, ¿qué sucede? Recibí el mensaje que le dio a Lisa. Llevé la ropa de Adam a la iglesia cerca de nuestra casa. Excelente. Adam va a estar muy complacido. Siéntese. ¿Está temblando? ¿Está nervioso? No, yo estoy bien. Demasiada cafeína. Bueno, ¿quiere contactar a Adam? Podría hacerlo. Ya hice lo que él quería que hiciera. Usted me dijo que debía hacerlo para dejarlo ir, ¿no? Ese fue el mensaje que él me dio a mí. De hecho, quisiera contactar a Winifred Johnson. Estaba en el bote. Por supuesto que sí. ¿Trajo un objeto personal? Sí, lo traje. ¿Dónde está mi fax? ¿Cuánto lleva esto aquí? Hay alguien aquí. Es una... Una mujer. Cabello y ojos oscuros. Y está en un bote en llamas. Es Winifred. Parece ser. Está sufriendo mucho. Pide ayuda levantando los brazos. Pregúntele por qué puso una bomba en el bote. ¿Qué? Ella no entiende. La pierdo. Se desvanece. Sé que Winifred está viva, Bonnie. Sé que la ha estado usando para decirme mentiras sobre Adam. Y sé que está buscando esta llave, ¿no es cierto? No sé de qué está usted hablando. Yo creo que sí. Se ha convertido en su cómplice. No empeore las cosas. Dígame dónde está Winifred y hablaré con la policía a su favor. Eso va a ser difícil. Porque no fue Winifred quien escapó. Robo en tiendas, vandalismo. Su historial juvenil fue borrado y a los 17 lo interrogaron por la muerte de un tío. No se presentaron cargos. Sí, su madre heredó un dinero de ese tío. Así fue la universidad. Sigue. Cartas de referencia falsas. En su primer empleo en Bismarck, despedido por meterse con la esposa del jefe. Despedido de su segundo empleo por vender ofertas selladas a compañía tribales. Es tan sucio como un baño público. ¿Cómo pudo pasar desapercibido con esto? Porque Adam Collib es en realidad Harry Reynolds. Empezó a usar el nombre de su madre antes de conocer a Nell McThermott. Esposa y vidas nuevas. Y amante, Winifred Johnson. Nell tenía razón con respecto a que el novio de Winifred la buscaba. ¿Debemos encontrarla antes de que Collib lo haga? Oye, espérame. Bienvenido. Adam. Tengo que aceptarlo, Nell. Eres más lista de lo que creí. ¿Dónde está Winifred? ¿Winifred? Quedó hecha a pedazos en el río. ¿No ves las noticias? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Por dinero. Me cansé de vivir solo del tuyo. No nos hacía falta. ¡Ya despierta! Por favor, Nell, yo no era nadie. Tú eras la nieta del gran Mac McDermott y su incompetente esposo. Verás, desde que nos conocimos, me dejó claro que no era suficiente para ti. Y yo no quería convertirme en el pelele de un político. Yo te amaba. No, no es cierto. Solo era la idea de estar enamorada. Estabas tan desesperada por estarlo que no averiguaste nada sobre mí. Ni siquiera sabes mi nombre. ¡Oh, por Dios! Eres Harry Reynolds. Muy bien. ¿Cómo lo supiste? ¿Mac contrató a un detective privado? Vi las invitaciones de boda de Winifred. Winifred era una mujer muy sola. Parecida a ti, Nell. Quería ayudarme a explotar todo mi potencial. Y la usaste como me usaste a mí. No. Ella era diferente. Era muy humilde. No tenía educación. No cuestionaba nada de lo que le decía. No tenía vida. Hasta que me conoció. Fue el instrumento perfecto. El único error que cometió fue llevarme el saco equivocado. ¿A ti? Tuve que seducirte. Lo cual no fue tan difícil. De hecho, fue bastante sencillo. ¿Qué es lo que haces? Me despido de mi esposa. ¿Cómo que te despides? ¿No lo entiendes? No podemos dejarla aquí. En eso no quedamos. Tampoco dijimos que mataríamos a Jed Kaplan, pero ya no podemos echarnos para atrás, ¿o sí? Pero, amor, ella nos trajo la llave. Podemos ir al banco y llevarnos el dinero. Mañana ya habremos salido del país. Todo era por la llave. ¿Y vas a asesinarme solo por eso? Neil. ¿Ves esta cara? Sí. ¿Ves esta cara? Sí. ¿La ves? Este es el precio que tuve que pagar por olvidar la llave. Winifred sospechó cuando yo le pregunté por su llave. Cuando la encontré en su bolso, ella apareció encubierta y comenzamos a pelear. Por eso no salí a tiempo del bote. Esa llave vale una fortuna. Habría matado a mi madre por ella. Mi amor, tenemos que irnos ya. Olvidemos a estas personas y sigamos con nuestras vidas. La policía sabe sobre la caja de depósito de Winifred y ya deben tener una orden para registrar todo lo que hay en ella. ¿Vas a morir? ¡No! ¡Vada! ¡Vada! ¡Suéltame! ¿No pudiste dejar las cosas así? Tenía todo planeado a la perfección. Hasta sabía que esperarías que saliera de la tumba para decirme adiós. ¿Bien? Aquí estoy, mi amor. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Cállate! ¡Adam! No podemos hacerlo. ¿Hacer qué? ¡Asesinarla! Fue diferente con los del bote. No los conocía. No puedo hacerlo. ¿Bien? Como quieras. Amordázala. No. No lo haga. No. Va a estar bien. No. ¿Eso para qué es? Otro trágico accidente. Hay cierta simetría en ellos, ¿no crees? Todos quemados. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿A ti siempre te gustó la barbacoa, no? ¡Adam, no! ¡Ah! No te preocupes, amor. Tranquila, yo me encargo de todo. Esta relación ya no estaba funcionando para mí. ¿Sabes qué? Tengo que irme ya. Pero no te culpes. Es solo que no soy hombre de una sola mujer. Sí, sí, claro. Ah, sí, ya entendí. ¿Es todo? ¿Quieres un beso? ¿Quieres uno antes de que me vaya? ¿Es eso? ¿Eso quieres? Shh, shh, shh. Bien. ¡Ah! 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 Ven acá. ¿A dónde crees que vas, eh? ¡Auxilio! ¡Roni, ayúdame! Debí ponerte en el bote con nosotros. Ven, hablemos sobre esto. A eso fuiste con la terapeuta a hablar sobre nuestro matrimonio, ¿no? ¿Cómo nos está yendo, Nell? ¡Ah! 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 Sé fuerte. No te rindas. Jamás te rindas. Ahí viene. ¡Pide ayuda! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¿Qué te pasa, Nell? ¿Tus padres no te salvarán esta vez? ¡Quieto! Me roció con gasolina. No lo haga. ¡Ah! 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 ¿Está herida? Solo mi pierna. Arriba. Ella está arriba. ¡Jack! Muerto. ¿Qué hicieron para encontrarme? Lisa Ryan dijo que había una psíquica hablando con su esposo. Tenía que verla. Está muerta. Pronto vendrá una ambulancia. No deberíamos cantar porque es buena compañera o algo parecido. No, hasta que haya ganado. ¿No crees que la celebración es algo prematura? Los resultados tardarán varias horas. Llegar aquí fue una victoria, Mac. Queremos celebrar una exitosa campaña. Gane o pierda. ¿Pero de qué hablas? Ningún McDermott ha perdido las elecciones. Y con la generosa donación de Peter Lang, es muy probable que continuemos ganándolas. Él supo convencerte para que le vendieras. ¿Buen negocio? Más que bueno. Cielos. No sé si ya te di las gracias por traerme a bordo. Hola. Solo cada día los últimos seis meses. Bueno, no sabes lo que significa para mí. Aún no sé si lo hubiera logrado sin tu amistad. Mac, gracias. Fue un placer. Y cuento contigo para que dirijas mi oficina local. Si es que ganamos las elecciones. Sí. Bien, nos quieren en los cuarteles de la campaña. Vamos, hay que ganar las elecciones. Mac, quería decirte que pase lo que pase, me alegra que me convencieras. ¿Por qué tardaste tanto? Solo esperaba algo de motivación, diputada. Remindé el viro de la campaña. ¡Cuanta una vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!